La vida es un gran sinsentido, un absurdo. ¿Cómo te trata la vida, querido? Como el culo. La caja dice 350 tornillos Phillips, industria argentina. Yo abro una y hay 328 y en la otra hay 326. 312, 313, 314. Coleccionó noticias increíbles, absurdas. No, no te entiendo una palabra, querido, ¿no? Subí, subí al auto, subí al auto. ¡Subí, carajo, subí! Él está hablando en chino, ¿cómo que no entiende? Yo hablo cantonés, él habla mandarín, idioma diferente. La gran puta. ¡Eh, gran puta, ¿entende? Tengo un chino viviendo en mi casa que no habla una sola palabra de español. ¿Me entendés o no me entendés, pedazo de ñoqui? ¿Te contratás un ayudante? Es un chino que va a estar por una semana, que te tengo que cocinar. Son sabios, comen escorpiones, hormigas. Roberto. ¿En otro? ¿Ya te contrataste un empleado? No, 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 en realidad, es un chino. ¿Soy sabio? Blanquealo. Vamos a poner un plazo, si no yo voy a explotar. Vamos. Sobrunión, ermitaño, sensible, bueno. Y además, tenés esa mirada que me mata. Vos sos muy buena. Vamos a resolver todo esto ahora mismo. Por el bien de los dos. No, no, no. Prende la luz, acá hay luz. Se prende de acá la luz. Prende la luz, carajo. Prende la luz.